buenas noches el hombre nuestro padre celestial lo hizo resucitar bien a cristo jesús buenas noches para cada uno de ustedes contento y alegre en este lunes donde nosotros venimos primeramente a darle gracias a dios porque ha resucitado ha resucitado claro que sí aleluya bendito sea el nombre de dios buenas noches para cada uno de ustedes que el señor lo bendiga en esta noche lo colme de bendiciones y que nosotros hayamos podido resucitar ayer con cristo jesús y si todavía no ha podido resucitar porque tenga algún tipo de inconveniente que te permitan resucitar con cristo jesús yo te voy a decir que este es el mejor momento para hacerlo este es el momento donde nosotros tenemos que dejar que ese cristo resucitado resucite nosotros amén 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 aleluya buenas noches no no yo estoy contento es que yo no puedo no me puedo aguantar la alegría que tengo de saber que cristo el viernes entregó su vida por mí y el domingo resucitó pero por dios yo soy si usted está conectando con todo por primera vez bueno bendecido usted una persona bendecida en el nombre de cristo jesús y va a recibir muchas bendiciones de parte de él en esta noche así es muy buenas noches muy buena noche aquí quien le habla y yo soy leo suárez y este es un programa esperanza de vida sembrando las semillas a través de nítido te ve el canal que se ve como líquido así que primero como dice es un lema de este de mi programa darle la gloria y la honra a quien solo se lo merece amén porque por él estamos aquí seguimos un lunes más a pesar de que podemos decir que todavía estamos entre luto y silicio entre celebrar celebración de celebrar que jesucristo ha resucitado sabemos que muchas personas que están pasando por un dolor de un familiar en el hospital de un familiar que está parecido no ha tenido la oportunidad de poderlo despedir como se merece pero sabemos que si confiamos en lo que ha sucedido vamos a decir pasó hace ya casi dos mil años pero lo que ha sucedido otra vez como en conmemoración de lo que ha sucedido del viernes a este domingo que es la muerte y resurrección de nuestro jesucristo nosotros los cristianos tenemos esa oportunidad tenemos esa bendición de que si hacemos las cosas de acuerdo a como manda su palabra a como manda su ley nosotros vamos a resucitar también nuestros seres queridos si murieron en esa paz con cristo jesús también van a resucitar entonces nos podemos encontrar en la próxima vida que es la vida eterna que para eso que estamos luchando no para llegar a ese momento donde nosotros si morimos o cuando vamos a morir porque tenemos que morir cuando morimos sabemos que tenemos esa certeza esa convicción de que vamos a hacer a resucitar con cristo jesús así así que empezamos ya hemos empezado este bendito programa pero lo vamos a abrir como oficialmente es lema de este programa esperanza de mí así que donde quiera que estés que te esté conectando si ya te conectaste si te vas a conectar luego queremos que nos invitamos ahora te invitamos a aquella persona que está ahí detrás de la cámara en su casa en su celular en la comunidad de su hogar porque estamos transmitiendo desde la casa porque no estamos asumiendo a esta vamos a decir a lo que está a lo que piden nuestras autoridades que es en la mayoría del mundo como es en casi todo el mundo están con estamos con el mismo lema quédate en tu casa y nosotros estamos siendo obedientes no estamos quedando en nuestra casa mucho yo sé que muchas personas tienen que salir a trabajar pero muchas personas tienen que salir a buscar el pan de cada día porque lo necesitan como todo lo necesitamos pero también porque la compañía donde están trabajando lo hacen que tienen que trabajar son trabajadores muchas veces es necesario que son trabajadores como enfermeras gente que trabajan en supermercados en bodegas otra persona que trabajan restaurantes gente que trabajamos en el servicio al al público en lo que es la salud necesitamos estar en la calle pero necesitamos también nosotros que tomar un momento para ahora aunque salgamos la calle venimos a la casa compartimos la casa pero este es el momento de orar este es el momento donde usted y yo con usted y nosotros nos debemos poner de acuerdo para que para elevar una oración una oración a quien a ese que resucitó a ese que el viernes entregó la vida por cada uno de nosotros la siguiente lado todos los días día a día sigue entregando su vida para que usted y yo tengamos una oportunidad de que de cuando nos encontremos frente a frente con el frente a frente con el padre podamos decir yo estuve ahí yo estuve en esa oración yo estuve en ese día que se pidió por los enfermos orando por él yo estuve ahí también orando para que el señor perdonara mis pecados y vamos a empezar en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén oramos en el nombre poderoso de los padres alabamos y glorificamos el nombre de los padres porque sabemos que somos criaturas de dios sabemos que somos hijos de dios porque junto con dios hoy estamos celebrando la resurrección de nuestro señor rey jesús bien es el nombre poderoso de cristo jesús en el cual adoramos en este bonito lugar en esta noche en este momento y junto contigo que nos estás mirando ahora quiero que juntos oremos porque es en el nombre poderoso de jesús que estamos levantando un altar de adoración de oración en nuestros hogares en cada hogar se ha levantado un altar para glorificar el nombre poderoso de jesús y donde ayer miles y miles de personas se unieron desde su casa para celebrar la resurrección de jesús porque su bendita palabra dice que jesús es un dios de vivo no de muerte y aunque muchas personas tenemos imágenes o figuras de un crucifijo y de un cristo resucitado yo quiero que tú entiendas algo eso es un símbolo símbolo porque sabemos por nuestra mente sabemos por la palabra que cristo ha resucitado que cristo no se quedó en esta cruz en este madero eso es un símbolo que representa la cruz eso es un símbolo que representa que ese hombre dio la vida por mí y por ti y es a él así todas rodillas se debe de doblar y es a través de este nombre poderoso de cristo jesús que en esta noche nos unimos para seguir celebrando la celebración de que cristo vive yo sé que mi dios vive dice una canción yo sé que mi dios vive y alabamos glorificamos bendecimos su nombre y nos rendimos delante de la presencia del todo poderoso jesús 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 y te podemos llevar en una cruz podemos cargar un crucifijo podemos tener una cruz en nuestra casa pero sabemos por fe que tú no estás colgado en esta cruz que tú resucitaste y alabamos y bendecimos y glorificamos tu nombre aleluya bendito sea señor alabamos y saldo en nombre de cristo jesús bendito sea un imos señor a esa petición donación padre alabamos y unimos señor y damos gracia padre porque tú entregaste tu hijo único señor para que nosotros tuviera una segunda oportunidad para que nosotros no hace dos mil años sino hoy señor en este día nosotros tuviéramos esta oportunidad obtengamos la oportunidad porque estamos en el presente señor de arrepentirnos de glorificar tu nombre de darte gracias de dejarle saber al mundo que yo amo que yo adoro a un cristo resucitado a un dios que este es un dios vivo un dios que que fue y dio la vida por mí para que yo pudiera presentarme ante el padre y decirle señor cuando yo venga ante tu presencia no me mire a mí mira que tu hijo ha dado la vida por mí yo estoy haciendo lo mejor de mi vida yo estoy tratando señor fuertemente de cumplir con esos reglamentos señor estoy tratando de vivir una vida diferente para que para poder llegar a la presencia del padre a través del hijo que el hijo de cristo jesús ese que ha resucitado en la cruz del calvario ese que cuando lo llevaron y lo pusieron detrás de esa en ese en ese sepulcro y él trae esa roca lo dejaron ahí pensando que ya se acabó todo sin embargo cuando dios habla tú tú hiciste señor mover la piedra para que él saliera señor porque tú sabías señor que nosotros necesitábamos tener ese cristo resucitado para que nuestra fe no fuera vana para que nuestra fe fuera una fe basada en que si cristo resucitó nosotros también podemos resucitar nosotros también vamos a resucitar si nosotros seguimos lo que cristo nos enseñó lo que cristo nos dejó por escrito lo que cristo hizo en la cruz del calvario pues solamente para que nosotros tuviéramos la oportunidad de también hacerlo no porque son nosotros sea muy bueno sino porque después porque yo la vida por ti por mí porque quiere que tú y yo nos levantemos también un día de los dos sepulcros y empecemos a caminar en fe que empecemos a caminar dejándole saber al mundo de que cristo ha resucitado y ha aleluya buenas noches el nombre de cristo jesús dios padre o santo el divino maestro jesús jesús de nazaret jesús tiene tantos nombres pero llámenlo como usted se identifique más dígale maestro dígale rey de reyes señores 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 y el alfa al omega el que fue el que vendrá y el que ha de venir el l l ya no como usted identifique usted lo dígale mi amigo fiel mi hermano del alma mi compadre dígale como usted quiera decir pero llámenlo con su nombre arrodilla este delante de los pies de jesús reconozca que él es grande reconozca que cristo jesús vino a dar la vida por usted para que hoy usted tenga salvación el plan de salvación que trajo jesús a la vida de nosotros el plan de salvación que cristo trajo para la vida de nosotros la salvación cristo vino con un plan y puede salvar de salvar de claro el cristo llegó a este mundo con un propósito el propósito de caminar hacia la cruz del calvario no importa lo que pasó en el camino él fue venciendo todas tentaciones todos obstáculos para que para llegar a cumplir su propósito el propósito era llegar a la cruz del calvario para hacer el cordero sin mancha el cordero sin mancha que iba a dar la vida porque por nosotros por sus amigos y como el mismo dice no hay mayor gozo que aquel que da el mayor amor que da la vida por amén así que en el nombre poderoso de jesús que hemos orado seguimos orando y caminamos encomendamos este programa la voluntad de dios padre que todo lo que salga de nuestra boca sea porque así lo ha dispuesto dios hay un versículo que dice el salmista yo cantaré lo que tú pongas en mi boca cantaré lo que hay que cantar bonito y cantar con el corazón y cómo estamos con la con el lema de que era de tu casa no sé si dices que francisco se ha dado cuenta de mi disparado que tengo la noche de hoy porque no hay salones los salones están cerrados entonces nosotras las mujeres aquellas que somos creativas y la que no somos tan creativas pues nos toca preparar nuestra peluquería amén así que podemos pasar a lo que es la red social yo tengo teléfono mi teléfono se gusta para transmitir desde la casa vamos a pasar a las redes sociales y esta noche bendecimos la vida de las personas que lo están mirando que están en sintonía con vosotras que ellas son juan álvarez juancito buenas noches la oración una de las armas más poderosas de cristianos muchas bendiciones también está con nosotros nuestra secretaria tesorera del programa de los asuntos exteriores ella es la que se encarga de decirnos si hay conexión no hay conexión no se oye no se ve si no se escucha si se escucha encarga también de la caja de la caja chica y de la caja grande de los 10 12 30 millones de dólares que tenemos también está con nosotros también está con nosotros carmen está con nosotros buenas noches bendecimos tu vida en el nombre de mí gracias también está con nosotros otra blanca otra y josé francisco hernández dice en estos tiempos se vale todo él está hablando de mi pelo amén y también está con nosotros nuestra vecina lucy galindo buenas noches vecinas aunque somos vecinos pero ya no vive acá no tanto vecinos somos más que vecinos porque siempre lo uso a ellos como ejemplo de que en este país en eeuu nosotros estamos en florida a realmente usted puede seguir no seguir viviendo como como en su país pero si puede tener este tipo de relaciones con muchas personas y lo doy como testimonio que el lucy magali su tía su madre que en paz descanse su alma ya no fueron vecinos para nosotros se convirtieron en parte de la familia y esto es lograr una hermandad en el amor de cristo jesús saber que ya estos vecinos están ahí en el frente pero siguen siendo parte de la familia y seguimos teniendo comunicación amén así el decimos la vida de cada uno de ustedes oramos también para que el ángel de chávez acampen sobre sus casas que dios lo cuide lo proteja a justin a dávila a bordo y a dávila este también quiero a ustedes que me están mirando un tipo de petición de oración mandamos a pedir mande a pedir sus oraciones que vamos a estar hablando al final del programa y también vamos a estar dando gracias por muchas cosas buenas que están pasando también en que hay muchas cosas que no son tan buenas también hay gente que que con esta pandemia se están recuperando están saliendo los hospitales esta gente que pensamos que siempre tengo la esperanza y la porque es misericordioso pero gente que está un poquito mayor de edad han caído al hospital y hemos tenido mucha preocupación en mucho concern y han salido de los hospitales que no tenemos la alegracia a los lugares también saludamos a miguelina castillo también la mujer guerrera que se ha mantenido también de pie orando junto con algunas otras mujeres que hemos podido hacer este enlace a través de estas benditas redes sociales a través de estas benditas redes sociales hemos podido hacer el enlace de reunirnos en la mañana en la tarde o en la noche en el tiempo que que podamos disponer para la gloria de dios la tecnología nos ha ayudado bastante si señor no podemos unir juntas en el teléfono cuatro personas cinco personas y eso es amazing eso es amazing glorificado la vida de dios padre hemos establecido el nombre de dios hemos establecido el trono de dios aquí en esta tierra en esta tierra lamentablemente donde la hemos profanado profanamos hemos profanado seguimos profanando la tierra de dios padre donde él coloca sus pies entonces le damos gracias a dios porque a través de que somos pecadores de que hemos sido redimidos por la sangre del cordero que es cristo de sus que todavía tiene misericordia sobre nosotros en el cual hoy podemos transmitir la bendita palabra de dios en el cual podemos hablar con personas por el teléfono la palabra de dios en el cual podemos reunirnos dos o más o tres personas para para predicar para orar la bendita palabra de dios hermanos y con Cristo somos más que vencedores ya a través de lo que estamos haciendo aunque estén cayendo aunque estén cayendo mil o diez mil estamos bendecidos y protegidos por la sangre del cordero amén 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 así estamos no puedo pelear con su hijo estamos estamos en cuarentena y aquí no hay para donde cogemos de francisco como tú comprenderás entonces os dejo que aportarme una buena ama de casa amante a su esposa su familia no puedo pelear con lejos sí o no así es y si pelear con el que tiene dos cosas te enoje después tienes que desenojarte vamos a decir así ay mamá no no hay otro choice pues la pues ayer en el mundo cristiano de ayer estábamos celebrando la resurrección de Cristo Jesús amén y sabemos que Cristo es un Dios de un hijo y también dice la palabra de dios que todas las vidas se doblará delante del nombre poderoso de Cristo Jesús en la tierra y los sabidísimos amén así que esta noche vamos a compartir con ustedes en primera de corintio capítulo 15 primera de corintio capítulo 15 del versículo 14 del 12 en adelante del 12 en adelante como dice mi colega José Francisco no se olvide de compartir hay que compartir las bendiciones que Dios especialmente en este tiempo en este tiempo de un poquito vamos a decir de incertidumbre de angustia de noticias que la mayoría son no muy agradable necesitamos compartir las noticias buenas las cosas buenas que pasan y este es su programa esperanza de vida es parte de esas noticias buenas que pasan porque porque traemos una esperanza de vida siempre vamos a orar siempre vamos a estar conversando de la palabra traemos y traemos y traemos algunas noticias positivas donde la se ha visto la mano de Dios actuar en la vida de muchas personas porque cuando Dios actúa la mayoría de las veces no se da a conocer a la mayoría de la gente solamente solamente nos traen lo malo lo malo nos están hablando de que el coronavirus nos están hablando de muerte nos siguen hablando de que el coronavirus ha matado tanto tanto tan enfermo tanto personas en el mundo han muerto pero sin embargo nunca no nos dicen cuántas personas se han recuperado cuántas personas están orando cuántas personas han entregado su vida a Cristo Jesús cuántas personas han dado su vida en los hospitales para que otros para que otros se salven cuantas personas quizás a veces hasta mayores de edad ya un poquito mayorcito han dicho no no me ponga a mí este aparato pónselo a aquel que está más joven que yo que tiene más posibilidad de sobrevivir pónselo allá si solamente oímos lo malo lo malo lo malo lo malo pero no vemos lo bueno que también está pasando y en este programa esperanza de vida nosotros tratamos de que esa cosita esa esa pequeña esas cosas pequeñitas para el mundo traerse a la para que ustedes sepan de que Cristo Jesús sigue actuando de que Cristo Jesús sigue sanando de que Cristo Jesús sigue dando la vida por ti y por mí y un tema y aquí es un punto bien importante amor porque lamentablemente dentro del luto y estilice que está aconteciendo en todo el mundo a veces tú te preguntas qué le voy a hablar a la gente qué le voy a decir o sea me pasé la mañana entera del día de hoy el día de ayer buscando noticias lindas noticias positivas una noticia de esperanza una noticia de esperanza una noticia de fe y lamentablemente creo que si acaso pude encontrar una o pude encontrar dos y una de estas noticias que ahora no sé por qué se apagó la laptop es donde dice que en Italia el cantante Andrea Boschelli hizo un mini concierto en una de las catedrales y fue un acto muy lindo sobre él otra noticia también que es bonita que ha estado rodando por muchas redes sociales son aquellas noticias donde hoy en día vemos que los médicos y que las enfermeras delante de esta crisis han doblado sus rodillas médicos y enfermeras que se han subido arriba en el techo del building para orar médicos y enfermeras donde han tenido que doblar sus sillas sus rodillas dentro del hospital entonces son noticias que realmente nos impacta pero que son noticias que nosotros no hubiésemos querido ver años y meses atrás ver como un médico como una enfermera antes de hacer su trabajo postraba su rodilla o instinar una oración y saber que está bastante muy pocas veces y que está muy pocas veces ¿por qué? Por lo que nos vamos a hacer una oración que se han dado un punto, no hayan comentado por esto Pablo, ¿por qué? porque Dios es tan grande y tan misericordioso que cuando nuestra fuerza humanamente no puede en donde él actúa, es que cuando él actúa cuando usted dice a papá Dios mira yo no puedo con este muchacho encárgate de él, mira yo no puedo con este divorcio, mira yo no puedo con este adulterio, mira yo no puedo con este fracaso, con este matrimonio que no sirve mira yo no puedo con este hombre, mira yo no puedo pagar mi casa cuando humanamente nuestras fuerzas caen derrotadas cuando nos vemos sin trabajo cuando nos vemos pasando por el valle de oscuridad cuando usted reconoce su miseria cuando usted reconoce que es débil es cuando el poder de Cristo Jesús empieza a actuar en tu vida pero primero tenemos que reconocer que no somos nada que no somos nada los médicos y las enfermeras especialmente los médicos amor personas estudiadas por años personas que han dejado su pellejo sus sueños su familia, no están durmiendo ni comiendo debidamente como lo hacían de antes cuando esta persona claro cuando esta persona han sentido que se han derrotado que no pueden con sus fuerzas es cuando la fuerza poderosa del rey supremo que está de arriba es cuando actúa cuando nosotros reconocemos nuestras miserias cuando nosotros reconocemos que ni mi ego que ni mi yo-yo que ni mis millones que ni mis títulos que nada que remar es más grande que el poder poderoso de Dios amén amén pero es por eso que cuando nosotros nos llegamos a los pies de Cristo Jesús llegamos a los pies de la cruz del Calvario y llegamos allí con un corazón contrinto y humillado es cuando Cristo dice no te preocupes que ahora es mi turno y así es que tenemos nosotros que llegar a los pies del Maestro con un corazón siempre dispuesto a dejar que Él sea el que actúe no traer la cosa a los pies del Maestro y dos minutos más tarde no traerle mis hijos a los pies del Maestro y cuando han pasado dos días decir Señor ya el muchacho se me arregló me lo llevo no, déjelo ahí déjelo a los pies del Maestro déjelo a los pies del Maestro déjelo a su esposo a los pies del Maestro déjelo a su problema a los pies del Maestro déjelo a su enfermedad a los pies del Maestro que Él sabe cuándo y dónde lo va a arreglar tenemos que dejar que Dios actúe tenemos que dejar que ya que estamos celebrando la resurrección que aquellos que ya hemos resucitado con Cristo amén alabado glorificado sea el nombre de Dios pero aquellos que quizás todavía no han podido resucitar en Cristo Jesús sigamos hablándole de la palabra este es el tiempo correcto este es el tiempo correcto no hay mejor tiempo para llegar a los pies de Cristo Jesús no hay mejor tiempo para resucitar con Cristo que ahora que Él acaba de resucitar este es el mejor tiempo ahora en familia este es el mejor tiempo para usted reunir sus hijos su esposo su esposa hacer su compadre que viva junto y con quien sea que usted viva junto o por teléfono reconcíliese con esa persona para que empiece a darle gracia a glorificar el nombre de Dios y Cristo pueda renacer en tu casa en tu familia en tu hogar deja que Cristo renazca hoy que sea el renacimiento de Cristo hoy esta noche durante este programa reúne a tu familia y vamos a orar juntos para que Cristo renazca en tu casa para que Cristo pueda empezar a vivir de nuevo si es que vivió en alguna época en tu casa y no para que empiece desde hoy si nunca ha vivido en tu casa y mira amor y tú no no voy contigo de acuerdo con algo no necesariamente tú tienes que reunir a todas tus familias no basta y sobra con que tú como mamá de casa dé rodillas por los tuyos y por todo lo que viven ahí es más que suficiente porque con tus oraciones con tu cambio de actitud con tú eres el testimonio más grande que dentro de tu casa por supuesto una de las cosas que me gustó del evangelio de ayer de que hablaba de la resurrección de Jesús de que fueron las mujeres que descubrieron que Cristo había resucitado fueron las mujeres las que transmitieron las que transportaron esa ese mensaje ese mensaje de que Jesús había resucitado o sea que en el pleno siglo 20 21 22 24 seguimos siendo nosotros las portadoras de esta buena noticia no importa con quien tú vivas no importa si tú vives con tu tía con tu hermano con tu esposo que es un inconverso no importa lo que importa es que Dios te llamó a ti Isabel que Dios te llamó a ti Carmen a ti Castillo a ti Lucy para que tú sea la que propague el evangelio acuérdate es más fácil si vamos a orar y ya tú estás orando tú me llamas a que oras contigo en ese momento es más fácil tú tienes que hacer por lo menos tú tienes que hacer el esfuerzo yo tú puedes durarte 10 años orando tú solo en una esquina de tu casa y tú sí vas haciendo lo que le das la gana dentro de ella obligado no pero se llama hay que llamar a los hijos a la corrección hay que llamar a tu esposo dejar de saber de que tú estás orando invitarlo no cansarte de invitarlo no cansarte de invitar a tu esposa no cansarte de invitar a tus hijos porque si yo solamente voy orando orando y mi hijo haciendo lo que le da la gana y mi hijo haciendo lo que le da la gana pero si tú te lo dices que tú me estás echando de ahora para que tú me llames para que vayan ahora otra vez sí pero eso a nosotros quizás no hemos funcionado el 100% pero no está funcionando sí o no entonces eso funciona así si nosotros solamente vamos a orar nosotros y no vamos a involucrar a los demás no hay que involucrarlo porque debemos de vivir ¿cómo? en comunidad amén en comunidad debemos de vivir amén amén gloria a Dios pasamos a las redes sociales pasemos a las redes sociales y vamos a vamos a vamos a vamos a vamos a después de las redes sociales vamos a un corte comercial a un corte comercial y después no se podemos pasar a la ciudad ya bueno vamos a pasar a las redes sociales y saludamos a cada una de las personas que está con nosotros en esta noche le damos gracias a Dios porque por esas personas que nos apoyan con nosotros está Isabel Soto desde la República Dominicana este también está ya lo mencioné Lucy Galindo nuestra vecina está la colega desde aquí desde la ciudad de Tembro Pines está Ana Cruz una cosa de Ana Luis dije que ya están llegando los cheques y ya está hablando de cheques que estamos hablando de la palabra de Dios no hablemos de cheques el cheque mío viene de allá arriba porque yo trabajo para los reinos de los cielos aleluya también está con nosotros Raymond Cruz dice buenas noches familia Dios los sigue iluminando cada segundo de sus vidas y le recordamos que este es su programa Esperanza de Vida a través de Nítico TV Sembrando la Semilla vamos a un corte comercial y cuando regresemos vamos a concentrar con la palabra de Dios cuando usted quiera señor director podemos pasar a ese corte recuerde que estamos hablando de Jesucristo ha resucitado amén amén gloria a Jesús volvemos todos nuestros malos comportamientos pueden ser corregidos ya que muchos de ellos se fueron adheriendo a nuestra conduta en el desarrollo de nuestra vida y tienen sus raíces en diversos acontecimientos que nos marcaron el ser humano fue diseñado por Dios con la capacidad de modificar su vida tú puedes cambiar tú no eres mal sino que en tu vida hay malos comportamientos lo difícil de hacer este cambio es cuando hemos desarrollado comportamientos compulsivos y adictivos que se han vuelto ingobernables y no nos permiten ver consecuencias cuando estás en ese nivel de gravedad en que ya tus comportamientos te gobiernan a ti el primer paso para salir de ese estado oscuro es aceptar y reconocer tu realidad tal como es sé sincero contigo mismo delante de Dios y con tus hermanos si Dios no te condena nadie tiene derecho a condenarte tengo áreas de mi vida que aún son ingobernables que ni con mi voluntad he podido controlar tengo áreas de mi vida que me siento dividida lo que quiero y lo que hago es que allí no he crecido haciendo lo que yo no quiero no hago el bien que yo deseo necesito tu perdón de mi hermano comprensión haciendo lo que yo no quiero no hago el bien que yo deseo necesito tu perdón de mi hermano comprensión ya busqué salidas falsas para evitar la realidad la medicina se convierte peor peor que la enfermedad reconozco que no puedo necesito de mi hermano y de tu gracia Jesús ven extiéndeme tu mano haciendo lo que yo no quiero no hago el bien que yo deseo necesito tu perdón de mi hermano comprensión haciendo lo que yo no quiero no hago el bien que yo deseo necesito tu perdón de mi hermano comprensión tengo áreas de mi vida que aún son ingobernables que ni con mi voluntad he podido controlar tengo áreas de mi vida que me siento dividida lo que quiero y lo que hago es que allí no he crecido haciendo lo que yo no quiero no hago el bien que yo deseo necesito tu perdón de mi hermano de nuevo aquí con ustedes en esta noche en este subprograma esperanza de vida yo soy Leo Suárez quien le habla el águila el estado de matos y hoy estamos conversando con ustedes con lo que está pasando en el mundo no estoy hablando del coronavirus lo que está pasando en el mundo que este coronavirus ha querido opacar es que Cristo ha resucitado de nuevo ha resucitado para que usted y yo tenga nuestra oportunidad de poder resucitar en un día igual que él lo hizo y vamos a pasar a una avancita bíblica verdad si vamos a la palabra de Dios vamos a pasar a la palabra de Dios para los que tienen su biblia que la busquen y lo que la quieran escuchar mucho mejor y lo que la quieran anotar también vamos a leer las sagradas escrituras del libro de primera de Corintios Corintios capítulo 15 Corintios capítulo 15 y vamos a leer desde el versículo 12 desde el 12 amén y leemos las sagradas escrituras en el nombre del padre en el nombre del hijo en el nombre poderoso de Jesús y te damos las gracias señor por esta palabra que vamos a recibir te damos las gracias señor por esta palabra que viene sobre nuestras vidas te pedimos que en el nombre poderoso del Espíritu Santo tú nos revele tu palabra en este día que podamos recibir este mensaje por el cual tú la envía la recibimos en el nombre poderoso de Jesús amén primera de Corintios capítulo capítulo 15 versículo 12 pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos porque si no hay resurrección de muertos tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó vana es entonces nuestra predicación vana es también nuestra fe y si somos fallados falso testigo de Dios porque hemos testificado de Dios que él resucitó a Cristo al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitaron amén aleluya oh santo Espíritu de Dios Señor te damos gracias Padre por esta palabra amén te damos gracias en esta noche Señor porque tu Señor ha hablado claramente a tu pueblo Señor por medio de esta palabra Padre Santo danos otro entendimiento Señor para entender lo que tú el mensaje que tú tienes esta noche para nosotros ese mensaje poderoso de resurrección Señor no solamente resucitar para llegar a la vida eterna Señor de resucitar en el día de hoy nosotros que podamos resucitar en el día de hoy para poder ver tu gloria Señor en nuestra vida para poder ver Señor que nosotros también podemos resucitar en esta noche no solamente estoy hablando de morir resucitar a la vida eterna estoy hablando de morir resucitar a Cristo en esta noche amén el nombre poderoso de Jesús voy a hacer un poquito de rema en esta palabra donde dice pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos y como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos porque si no hay resurrección de muertos tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó vana es entonces nuestra predicación vana es también nuestra fe mira yo te voy a decir algo Elizabeth yo no sé pero yo estoy aquí por esta por esta cita yo estoy aquí porque yo creo que Cristo resucitó yo me he cogido esto en serio y por eso es que yo hoy en esta noche ustedes me ven aquí me han visto los últimos ya vamos para tres años en un mes de estar haciendo esto y tenemos más tiempo en los caminos del Señor o sirviendo el artículo vamos a decir claramente pero hace tres años que tomamos la decisión por medio de una invitación que nos hizo los hermanos José Francisco de servirle directamente llevando su palabra por medio a este programa esperanza de vida a través de este canal Niquido TV van a ser tres años ya porque por esta cita donde dice que si Cristo no resucitó si Cristo en verdad se murió lo crucificaron y se quedó ahí en esa tumba mire yo no estoy aquí yo estoy aquí porque yo creo que si Cristo resucitó yo por eso que yo estoy aquí porque yo creo en eso y yo sé que si yo hago si yo llevo el mensaje de Cristo no es que por eso voy a estar salvo que somos salvos por gracia pero necesitamos dejarle saber al mundo de que si Cristo resucitó también usted tiene la oportunidad de resucitar también usted y yo tenemos esa posibilidad de un día poder resucitar y pasar la vida eterna de pasar a esta vida donde no vamos a tener más dolores donde no hay que pagar más renta donde no hay que pagar más comida donde no hay que pagar más agua no hay que pagar más luz porque ya todo está pago donde yo tengo que preocuparme de lo que voy a vestir de lo que voy a comer porque ya todo va a estar hecho para mí ¿por qué? porque yo fui obediente a su palabra porque yo fui yo traté porque siempre vamos a fallar en algo pero por lo menos si fallo voy a tratar de no hacer el mismo error la otra vez y si lo cometo voy a hacer como el Rey David de llegar a los pies del Señor del Maestro y pedir perdón y que nosotros podamos sentir que si Cristo resucitó yo también lo puedo hacer pero fija que es un tema un poco es un tema un poco duro y es un poco maduro el hablar de que Cristo ha resucitado porque en medio de esta situación de luto que está atravesando el mundo completamente ¿cómo tú le puedes hablar a una persona de que Cristo ha resucitado? miren no solamente miremos que Cristo ha resucitado nosotros hemos resucitado en Cristo así es Elizabeth resucitó de las drogas coloque su nombre ahí resucitó de las drogas resucitó del alcoholismo quizá leo resucitó del adulterio quizá leo resucitó de estar haciendo cosas ilícitas que no le agradaba Dios nosotros cuando hablamos de una resurrección también hablamos de nuestra resurrección de la resurrección que tuvo Elizabeth cuando se encontró con Cristo Jesús de la resurrección que estuvo Luis Pérez cuando se encontró con Cristo Jesús de la resurrección que usted tuvo aquella vez en ese encuentro personal entre usted y Cristo póngale el nombre a lo que Cristo lo resucitó quizá lo resucitó del adulterio quizá lo resucitó de que estaba haciendo cosas que no eran agradables para Dios del chisme de la soberbia del orgullo quizá Cristo me rescató y me resucitó de la vanidad así es de la sombra impulsiva claro coloque el nombre suyo ahí diga y dígale a Dios gracias Padre porque a través de Cristo Jesús tú me resucitaste en este hoyo de la depresión gracias a Dios Padre porque a través de Cristo Jesús tú me resucitaste de este dolor de la muerte de un ser querido gracias a Dios Padre porque a través de Cristo Jesús por esa sangre del Cordero tú me resucitaste Señor me sacaste de yo estar jugando bingo de yo estar metido haciendo brujería Padre gracias porque tú me sacaste de este sepulso y hoy puedo decir que vivo porque Jesucristo ha resucitado amén coloque tu nombre ahí diga hoy yo resucité hace cuantos años quizá quince quizá veinte quizá dieciocho pero démosle las gracias a Dios de que nosotros hemos sido resucitados junto a Cristo Jesús amén y si no ha resucitado todavía porque seguimos viviendo bajo la sombra de un santero bajo la sombra de una macumba bajo la sombra de un hechicero seguimos y seguimos viviendo bajo la sombra de un adultero si seguimos viviendo bajo esa sombra de que no es Cristo Jesús si solamente vivimos nosotros por vivir en este mundo haciendo cosas que no son agradables a los a los ojos del Señor a lo que Cristo nos enseñó y nos sigue enseñando a través de su palabra a través de su predicación a través de su ejemplo hoy es el día hermano hoy es el día de usted pararse en esa brecha y decir en esta casa no hay más mujería en esta casa no hay más macumba en esta casa no se siguen atirando los caracoles en esta casa no se siguen trayendo y leyéndose la baraja la taza el té los pies la palma y la mano lo que usted quiera lo que usted ha hecho esta es la noche hoy es el día que el Señor ha hecho para que tú empieces a resucitar con él hoy es el día donde Cristo dice yo te voy a sacar a ti del pago donde tú vives yo te voy a sacar a ti de donde tú caíste para que sea levantado hacia los aires y sea resucitado junto conmigo porque Cristo Jesús murió y resucitó no por él no porque él le hacía falta porque él era Dios hecho hombre él murió y resucitó para poder bajar abajo y sacaron toda esa persona perdida y entrar y poder sacarlo empujarlo hacia arriba para que resucitaran con él amor cuando tú dices que sacar todas esas personas ahí estábamos nosotros ahí estaba mi nombre ahí estaba tu nombre de este pago del alcoholismo de la prostitución del adulterio del engaño el chisme donde estamos todos juntos porque estamos todos envueltos en el mismo el mismo fango ese es el fango el fango es donde todos caen nadie puede salir con una tierra moviliza uno cae la gente empieza la primera vez la gente dice no solamente voy a hacer esta transacción y ya me voy a llevar voy a llevar este paquetico allí que me van a dar cinco mil dólares por llevarlo y ya no más pero se mete en ese sale de ese bueno me fue bien déjame llevar aquel por eso es que hoy hablamos de esta resurrección porque usted tiene que poner el nombre donde Cristo lo ha sacado o donde lo puede que te saque o de donde quiere que te saque porque no podemos seguir siendo igual delante de esta catástrofe que está pasando en el mundo tenemos que pasó duramos 40 días en semana santa estamos en cuaresma estamos sometidos nos sometieron en una cuaresma obligatoria esto nos acontece a todos así es oiga diga del que está a tu lado esto nos aconsegue a todos aquí el mensaje es para que nosotros meditemos e entremos en el amor de Dios si no hemos salido de él así es entremos en el amor de Dios Padre a través de Cristo Jesús porque nadie va al Padre sino a través del Hijo nadie va a través del Padre sino a través del Hijo no es a través de leyese la carta que usted vea Cristo Jesús mentira del diablo no es a través de bebés de cinco lugar mentira del diablo usted va usted va a los pies de Dios a través de Cristo Jesús de creer a su palabra de leerla de escucharla dice que la palabra de Dios empieza por el oír y el oír la palabra de Dios y nosotros como dice la Sagrada Escritura damos testimonio de que hemos sido resucitados amén juntamente con Cristo Jesús así es así es porque a mí yo puedo pongan el nombre suyo quizá lo sacó de la tristeza quizá lo sacó de aquel odio que le tenía a su mamá o a su papá porque lo abandonaron quién sabe eso es personal suyo y de Dios pero agradezca a Dios porque lo sacó porque resucitó y si no lo ha hecho pídase lo que lo saque de esa catacumba que se levante el poder y gloria como lo ha hecho Jesús amén tú sabes que lo bueno de esto de la resurrección de Cristo Jesús lo bueno de que Cristo llegó a la cruz del Calvario por voluntad propia por voluntad propia no, que lo llevaron con una cruz dándole latigazos porque no era dándole latigazos porque él no quería ir era dándole latigazos porque tenía que ser así porque dice que el matadero fue llevado no, dándole latigazos y cada latigazo latigazo de eso era para él para que usted y yo lo pudiéramos y después fue sanar nuestras heridas sanar nuestro pecado sanar lo que usted y yo tenemos lo que usted y yo hemos hecho en esos latigazos de Cristo Jesús en esa sangre derramada en la cruz del Calvario y en ese camino en ese camino que Cristo fue caminando por toda la por toda aquel aquel momento de donde él no podía ya casi mente caminar pero él por la entrega por ese favor que él tenía en su corazón que él quería dar su vida por nosotros nosotros hoy podemos estar parando frente al Padre por eso el Padre tiene misericordia en nosotros porque cuando el Señor nos ve a nosotros y nos ve con tanto pecado y nos va a decir quizás mira Leo tú te vas para acá porque tú has hecho esto mira este latigazo fue por Leo este latigazo aquí fue por Luis este latigazo aquí fue por Ana cada latigazo que le dieron a Cristo representa a muchos de nosotros hermano porque porque usted y yo no podemos pararnos ante la presencia del Padre porque no somos dignos pero Cristo por los latigazos por lo que recibió por la cruz del Calvario no ha hecho dignos a nosotros de pararnos frente al Padre y poder orar poder pedirle porque cuando el Padre ve que estamos demasiado desobedientes quizás el Padre se enojó con nosotros porque él es Dios pero él no corrige Cristo va a decir no no papá no no tranquilo no le hagas eso a Elizabeth porque mira este latigazo fue por ella este este corte aquí en el en el en el pecho mío no fue porque yo quise eso era para cubrir a Juana a Josefa a Milagro a Pedro a nosotros estamos redimidos por su sangre nosotros hemos sido redimidos porque Cristo Jesús se paró en la brecha por nosotros si nosotros Cristo se paró en la brecha por nosotros que podemos hacer nosotros por él yo no tengo que parar en la brecha por Cristo Jesús porque él es Dios pero yo puedo parar en la brecha para que otros también puedan salvarse para que otros puedan venir a los pies del maestro por medio a mi ejemplo por medio a mi predicación por medio a lo que yo quiero que ellos consigan de Cristo que es la salvación tú sabes que amor voy a saludar a las personas que están en las redes sociales con esta noche nos acompaña Rudy Antonio desde la República Dominicana al Bobby gracias por estar con nosotros Edwin de Aza buenas noches gracias por estar con nosotros Samuel Vais un hombre de Dios también Lilia Vais demasiado Vais están apareciendo Gloria a Dios gracias alabado que es el nombre de Cristo Jesús Lázaro está con nosotros y como ya el tiempo premia porque veo habla mucho y cuando él empieza a predicar se olvida del tiempo siempre echan la culpa al colvero que va al matadero así como muchas veces nosotros nos reunimos y tenemos algo que celebrar así también sigamos celebrando la resurrección de Cristo Jesús en nuestras vidas de donde él nos sacó de esta catacumba no tenga pena de hablar de los demás de Jesús así como usted llama a un amigo para que se come un trago de vino así como usted llama a un amigo para que come en su casa también así llame a alguien y hable de Dios así es como mencionó Leo Enante este programa se llama Esperanza de Vida se trata de llevar una esperanza es difícil es bien difícil hablar de la palabra de Dios en este tiempo cuando sabemos que estamos sin trabajo que estamos perdiendo personas dentro de nuestra propia familia es difícil hablar de la palabra de Dios cuando hay personas que no tienen que comer esto nos acontece a todos y yo oraba y le decía a Dios Señor pero que difícil que es difícil y que es difícil cuando hay personas inocentes que están muriendo médicos enfermeras que han dado su vida o que se han infectado sin ellos querer es difícil como tú le hablas a una persona que está en silicio y ceniza como tú le puedes llevar una palabra de aliento a alguien que esté en dolor ¿sabe cómo? a través de la bendita palabra de Dios porque la palabra de Dios es nuestro alimento la palabra de Dios tiene que ser lámpara para nuestros pies y la palabra de Dios tiene que ser predicada en todo tiempo y aunque el programa el programa de la semana pasada fue que estábamos atribulados pero no derrotados podemos seguir estando atribulados sí es cierto pero nosotros no podemos estar derrotados porque el Dios al que nosotros le servimos es más grande que una legión de demonios que hay en el aire Elizabeth pero es que el Dios al que yo le sirvo que tú decías al que nosotros le servimos es tan grande que venció la muerte es el Dios más grande el único Dios que ha vencido la muerte hermano cuando vemos que en el pasaje donde el Cristo o Jesús que todavía no estaba justificado donde Jesús levanta a Lázaro resucita a Lázaro hermano después de cuatro días de muerto cuatro eso la mente era un preámbulo para que la gente si tú no quieres con la esquina pero no se mueve sí porque siempre queremos echarle la culpa al otro siempre queremos culpar a Dios pero nos damos cuenta que Cristo estaba haciendo un preámbulo de lo que él iba a hacer para que la gente lo entendiera pero ellos no lo comprendieron ellos no se dieron cuenta lo que Cristo estaba haciendo en el momento ellos solamente lo vieron ya después que lo resucitó sí un milagro grande pero no se daban cuenta que Cristo estaba haciendo un preámbulo de la resurrección de que si él podía resucitar a otro él podía resucitar también él pero no entendieron eso y siempre hacemos como hacen todos le echamos la señor si tú hubiese estado aquí mi hermano no hubiera muerto pero más sin embargo las santas escrituras dicen estamos hablando de Lázaro de la muerte de Lázaro dice la santas escrituras dice que Jesús dio no Jesús está dolido con todo lo que nos está aconteciendo por supuesto Jesús llora delante de la presencia del padre pero que dice que ve Jesús que todavía hay un grupito orando hay un grupito dando rodillas hay un grupito que ora mañana tarde o noche pero que pasa con el otro grupo donde está el otro grupo que Cristo quiere ver dando rodillas fumando juca no importa que no sepan orar agarre un padre nuestro agarre un padre de María escuche una prédica escuche una alabanza lo que sucede él sabe que esa gente está ocupada en sus propios asuntos que andan por ahí viviendo la vida loca todavía sabiendo cómo está la situación cómo estamos pasando ellos siguen viviendo una vida loca ellos siguen viviendo una vida de alcohol una vida de para ahí para ahí es tiempo de hacer un alto eso lo sabemos tú y yo es tiempo de hacer un alto es tiempo de decirle al vecino de decirle al compañero de decirle a la persona que está en su casa vamos a orar porque como le está pasando el vecino del frente o hace tres cuadros de allí o el de atrás o el de atrás o el de adelante te puede pasar a ti también o el de esa mesa entonces estamos de acuerdo yo digo ahorita que no puede orar sola ¿verdad? también necesitamos orar necesitamos unir una oración porque en su palabra cuando hay dos o más reunidos en su nombre él está ahí y yo me lo creo yo me lo creo y yo voy a enviar y yo voy a enviar y yo voy a enviar esta palabra sobre tu vida en el nombre poderoso en el nombre poderoso de Jesús oramos yo quiero que que nos preste un poquito más de atención porque ya que estamos dejando el programa oramos en el nombre poderoso de Yeshua en el nombre poderoso de Yeshua oramos dándole la orden a toda potestad que se aleje en el nombre poderoso de Yeshua dándole la orden a todo mal espíritu contrario al de Cristo Jesús que se aleje porque la palabra por la cual has sido enviada te establece hoy sobre tu vida yo te voy a profetizar a estos huecos secos que lo están escuchando el sonido de nuestra voz que la palabra por la cual has sido enviada en esta noche te establece que eres establecida en tu mente que eres establecida en tu corazón en el nombre poderoso de Yeshua oramos porque al nombre al nombre al nombre de Jesús toda potestad en tu vestida oh santo en el nombre poderoso de Jesús y establecemos el poderío de Cristo Jesús en este lugar establecemos el poderío de Cristo Jesús sobre tu vida sobre tu casa sobre tu familia pero establecemos para la gloria de Dios Padre y hoy le pedimos a Cristo Jesús que así como Él le dio la orden a María y a Marca de que quitara esta piedra hoy yo te pido en el nombre poderoso que quites esta piedra lo santo puede ser la piedra del adulterio puede ser la piedra de la homosexualidad puede ser la piedra que te identifique con tu pecado para en el nombre de Jesús te ordenamos a tomar los espíritus que caiga esta piedra la piedra de la incredulidad porque muchas veces es la peor piedra que tenemos que no le creemos a la palabra no le creemos a Cristo Jesús no creemos que Él resucitó de entre los muertos no creemos que Él puede resucitar con nosotros no creemos que Él puede levantarnos del pozo donde caímos no le creemos a Dios y solamente queremos hacer nuestra voluntad y sin embargo hermano este es el día que el Señor ha hecho no para que tú hagas tu voluntad sino para que su voluntad se haga en tu vida que es diferente porque la voluntad de Cristo Jesús la que nosotros debemos de hacer en nuestra vida Elizabeth para que nos podamos levantar con Él podamos sentir que no andamos solos en el mundo podamos sentir de que cuando un familiar esté enfermo y yo me paro en esa brecha a orar yo pueda sentir que se va a sanar porque Cristo Jesús me está me está apoyando mi oración que está sabiendo que cuando yo oro yo no oro para ver qué pasa yo oro para que pase porque en el nombre de Cristo Jesús yo oro en fe yo oro con el poder que Cristo Jesús me dio para orar por eso es que yo te pido a ti hermano que si tú empezaste a orar si tú empezaste a orar porque tu papá porque tu mamá porque tu tío tu tía tu hermano tu amigo se enfermaron no es tiempo de bajar la guardia no es tiempo de decir ya mi papá se sanó ya mi mamá se sanó ya mi hermano se levantó de la cama yo voy a dejar de orar porque los míos se sanó es tiempo de orar por aquellos que no pueden orar es tiempo de orar por aquellos que no se pueden levantar por aquellos que no le pueden decir al señor señor dame una oportunidad porque están en un respiradero eso artificial hermano están en una cámara de oxígeno están inconscientes están intubados es tiempo de orar por aquellos que no pueden es tiempo de pararnos en la brecha y dejar de saber a Satanás y al famoso coronavirus que no tiene ningún poder porque si el coronavirus le tenemos miedo nosotros que no lo podemos ver también debemos de reconocer que aunque no podemos ver a Cristo él también existe y aunque no podemos ver a Cristo él tiene el poder para sanar si tú crees que el coronavirus mata gente porque tú has visto que gente ha muerto y tú no puedes ver el coronavirus tú tienes que darte de cuenta de que Cristo es aquel más grande que el coronavirus porque él murió y resucitó venció la muerte pero tú tienes que creerlo tú tienes que dejarle saber al mundo de que si tu papá si tu mamá si tu hermano si tu amigo si tu abuela se levantaron de esa cama de muerte no es porque ellos fueron fuertes fue porque Cristo Jesús tuvo misericordia de ellos y de ti yo yo tu oración y así mismo con yo tu oración por tu familia puedo de tu oración por aquellos que tú no conoces amén aleluya oh santo si señor oh gracias padre en el nombre poderoso de Jesús gracias padre gracias señor padre que damos las gracias porque siendo pecador Jesús nos resucitó de nuestro pecado te damos las gracias porque Jesús nos resucitó de nuestro pecado hoy te pedimos Yahshua Shabbat Padre que sople vida sobre esos pulmones que están en los hospitales sobre los pulmones de Juana Suárez oh santo espiritu de Dios padre sopla vida sobre José cortorreal oh santo espiritu de Dios yo no sé el nombre de la persona que tú tengas enfermo pero colócalo allí padre sopla vida sobre el sol la misión levanta de esta cama sobre el mi Dios padre te pedimos en el nombre de Jesús que así como Jesús está necesitado oh santo espiritu de Dios y resucite a aquellos que están en esa cama de hospital señor padre y aquellos que están prendidos en el pecado aleluya 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 levántalo quítale esta piedra de la impredibilidad quítale esta piedra de fe de falta de fe quítale esta piedra del alcohol quítale esta piedra Jesús que no la deje acercarse a tu padre te damos las gracias padre glorificamos tu nombre te damos las gracias porque sabemos que oramos para que pase señor pero es tu espanta voluntad la que nos acogemos te damos las gracias porque estamos fuera estamos cubiertos con tu ángel mi Dios y te pedimos padre en el nombre de Yahshua en el nombre de Yahshua que tú estés mandando bendiciones especiales para cada persona que está con tu sonrisa mi Dios y para aquellos que vienen en el nombre poderoso de Jesús bendecimos tu vida bendecimos tu vida tu salud que la vida en tu casa que cada ángel de la guardia que tenemos nosotros acampen con nosotros día y noche para que nada ni nadie que no sea de parte de Cristo Jesús no toque ni llegue a nuestra vida señor oh alabados el nombre de Jesús alabamos y bendecimos el nombre gracias que damos las gracias gracias padre que damos las gracias porque hoy decimos para tu gloria y para tu honra Jesucristo ha resucitado y ha resucitado claro que sí aleluya vive Cristo buenas noches y bendiciones para ti de parte de Cristo Jesús bendiciones amén Nítido TV el canal que se ve en vivo por YouTube y Facebook un saludo y Gracias por ver el video.